Hola profe, tengo una duda, fíjese que fui por la terbutalina que me recetan para el asma y al ver la etiqueta me dio curiosidad que dice algo de mezcla racénica o mezcla no sé qué, está raro Ah, es racénica, coleguita, eso te refieres Suena a pasión de Harry Potter, profe, ¿qué es esa cosa? Podemos decir que es mágica a su manera, se hará sufrir en su momento en la carrera, ¿qué es su chiste? ¿De qué se trata esa magia de la que me habla? Hubura estereoquímica chabón, primero te reto a que te pongas tu zapato izquierdo en el pie derecho Me voy a atrasar el dedo chiquito profe, si hago eso Ok, pero tus zapatos son iguales, ¿sí o no? Sí Eso quiere decir que no son superponibles a pesar de tener la misma estructura Esto va para varios compuestos orgánicos, que a pesar de tener la misma composición no son superponibles por su altimodo en el espacio Este es el compuesto activo que se encuentra en el fármaco QTRCT y su esteroisómero A simple vista parecen iguales, ¿no? Sí, pero puedo ver que hay un hidrógeno distinto Exacto, en una representación está proyectado hacia atrás y en otra hacia adelante Esta pequeña diferencia hace que ya se trate de compuestos diferentes A estos compuestos se les conoce como esteroisómeros ¿Cómo los diferencienses son casi iguales? Para eso existe una nomenclatura especial, como puedes ver a uno se le asigna una R y a otro una S Este nombre específico se le asigna al carbono en donde está el hidrógeno Que se encuentra proyectado de manera diferente en ambos compuestos ¿Y por qué se centran en este carbono en específico? Porque ese carbono se le conoce como carbono quiral en la química orgánica Creo que sí sé de eso, lo vi en mis clases, el carbono quiral es aquel que tiene cuatro cosas diferentes enlazadas a él, ¿verdad? Así es ¿Pero cómo puedo saber cuando ese carbono es S o R? Eso es con un sistema de reglas de Kahn, Ingo y Prilong Pero eso lo verás más a fondo cuando lleves tus clases de química orgánica Te aseguro que lo verás hasta en la sopa Pero profesor, ¿es importante saber esta configuración de los compuestos oídos? ¿No se supone que el arreglo espacial no debería afectar mucho ya que tienen la misma conformación y estructura? Es de suma importancia conocer esta configuración En el caso de los fármacos, en el cuerpo humano Tenemos proteínas que identifican de manera específica los compuestos por su arreglo espacial Y esto pueden presentar un comportamiento biológico diferente dependiendo si es R o S ¿Y la mezcla racémica tiene que ver con esto? En efecto, la mezcla racémica es una mezcla del 50% del compuesto R y el 50% del compuesto S Y a este par donde un compuesto es R y su contraparte es S Se le dice que son enantiómeros entre sí ya que no pueden ser superponibles entre sí Mientras que si no lo fueran serían diasterómeros Entonces, si me dan un fármaco R, ¿va a actuar diferente a uno S? Por supuesto, por ejemplo, sabemos que afecta en fármacos como el propanolol Donde R es un anticonceptivo y el S se usa para tratar la hipertensión Creo que escuché un caso acerca del tema, tenía que ver con la talidomida Donde hubo casos donde se le restaba a mujeres embarazadas y sus hijos salían con malformaciones Eso se debe a que en ese tiempo no se tenía conciencia de la importancia de esta regla espacial Disculpe profe, ¿y si yo me quisiera dedicar a la investigación, de qué me serviría este conocimiento? Hay un gran número de aplicaciones de esteroquímica para la investigación, coleguita Desde el uso de técnicas para determinar la naturaleza enantiomérica de los compuestos Hasta la creación de catalizadores para obtener solamente los enantiomeros deseados Creo que ya me convenció de cuáles serán los temas que estudiaré en el futuro, profe Me da gusto que te hayas interesado por el tema, está padre Gracias por la explicación, profe Gracias por ver el video